¡Hola! Mi nombre es Lucho y voy a hablarles de... Cinema Paradiso Nuevo Cinema Paradiso o Cinema Paradiso es un melodrama italiano de 1988 dirigido y escrito por el director Giuseppe Dornatore protagonizada por La historia comienza cuando un famoso director de cine de unos 50 años, Salvatore o Toto se entera de que un viejo amigo, Alfredo, ha fallecido En ese preciso momento comienza a recordar su infancia y su adolescencia en Giancaldo un pequeño pueblito de Sicilia Toto es un niño muy inteligente y muy travieso que trata de sobrevivir en un pequeño pueblo de Italia de la posguerra Toto inmediatamente... No... Toto inmediatamente se hace amigo del proyectorista del pueblo ya que este pequeño niño estaba maravillado con el cine y estaba obsesionado con las películas Poco a poco esta amistad va creciendo pero se termina de definir cuando Toto ayuda a Alfredo en un examen para la primaria ya que este era analfabeto ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Poco alicero! El cinema paraíso estaba intervenido por el sacerdote del pueblo Este se dedicaba a censurar escenas impúdicas de las películas Meca tijeras Alfredo comienza a enseñarle al niño pequeños yeites de proyectorista Todo va bien hasta que llega una trágica noche Luego de un terrible incendio el cinema paraíso queda totalmente destruido pero más tarde se recupera gracias a un vecino que había ganado la lotería a cruzar los dedos 8888 Ya adolescente Toto se hace cargo del cinema paradiso y proyectando cientos de películas su amor por el cine crece y también su amor por una señorina y hasta acá voy a contar ya que si son un poquito prejuiciosos tal vez no vieron esta película yo la recomiendo muchísimo la música de esta película está compuesta por Eño y Andrea Morricone Buca Tutti Cardinale Cinema Paradiso es una muy buena película llena de matices si la ves y no te emocionas bueno tal vez tengas lavandina en las venas o tal vez a mi se me piante el lagrimón muy fácil bueno si te gustó el video no te olvides de poner un like hacer algún comentario suscribirte suscribirte con campanita y todo en el canal hay contenido para todos los gustos así que miren los videos anteriores y bueno nos vemos chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!